Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza ¿Qué le digo a la ciudad? Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Dentro de tu corazón Con madurez Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza La vida La vida Escríbete Si no lo vemos ¿Qué le digo a la ciudad? Para que pase desapercibida Con madurez Mi tristeza ¿Qué le digo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video